Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Fría G play baby, buscate a tu amiga baby, dame la razón pa'l trinción le voy a meter bien cabrón Como yo no hay quien te rompa, de cualquier forma acomódate cerca de tu amiga Loca y espiga sí, pero en grande liga, man El mundo se acaba muy pronto, antes que se acaba hay que pagar un par de tron Ya está caliente La noche larga y no frío, fría G play, perro sucio, pa' quitar el borrón Dice papi dame con to' el to' el que Y traete a tu amiga pa' que de frente me roce Comienza la action, ready en contacto Tiene un corte fina con un corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma, la gana Me gusta sexo a lo rudo Haciéndolo sin y sin y sin y sin Me gusta sexo a lo rudo Se ha tirado, se ha tirado duro Hoy sin miedo voy pa' allá No a to' el mundo se le da Un, dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Yo, Jango Flow, Real D for Life Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga ¿La enamoración? Adiós La enamoración El anuncio